Hola ahora estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos aquí en Tower of Mystery Y el día de hoy vamos a hacer algo que hicimos en Tower of Hell que era si me caigo pues el video termina Así que pues bueno chicos vamos a comenzar Creo que aquí en Tower of Mystery voy a durar mucho más porque pues será mucho más fácil Supongo yo la verdad aparte que es caerse no morirse porque por ejemplo si toco uno de estos láseres pues no vale Porque me morí y pues si me caigo ahí si vale porque pues me caigo no sé si me entiendan Pero pues si me caigo termina el video si me muero pues no termina ok entonces eso es Espero tampoco caerme tan pronto porque si no pues no 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 en serio ya empezamos mal Bueno por lo menos no me caí me morí entonces esto es diferente A ver vamos de nuevo vamos de nuevo que este nivel yo ya lo he pasado no sé que pasó aquí Pero uy pero bueno esperen me hago más acá porque aquí hay un láser Muy bien salta 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 excelente Ok tampoco me quiero morir porque es como ok me voy a morir todas las veces que quiera Porque como si me muero no vale entonces pues no No sé si me entiendan pero bueno A ver esta parte es la que se me está yendo mal A ver salta 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 muy bien salta y salta Ok ok lo logré Quiero desactivar la cámara porque si no me voy a morir de nuevo y pues no es lo que quiero Salta muy bien y listo Uff es que no me quiero morir porque si me muero pues hasta ahí llega todo Uff ok salta muy bien bueno no tengo que saltar porque si no me caigo cualquier cosa Vamos a ver si logramos pasar esta torre que quedan dos minutos y faltan dos niveles así que Puede que la pase si es que no me muero o me caigo No me quiero caer ahora Ah que estoy diciendo No me quiero caer ahora porque si no Ok El video va a durar muy poco Se imaginan Ok ok tengo demasiado miedo de caerme en este nivel No me pregunten por qué pero uff Oh pasé la torre Oh my god no pensé que le iba a pasar Bueno pues estamos bien ¿saben? Pasamos una torre No nos caímos Si nos morimos pero no nos caímos Así que todo bien Todo hermoso todo precioso Total de puntos 42 Eh no entiendo esto pero bueno Ah ok 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 esto es como Eso solo que no miro Ah ok ya miro ya miro Vamos a ver cuántas logramos hacer Ah perdón es que le estaba viendo para moverme A ver otra vez Espacio para comenzar Mientras toma todo el tiempo voy a jugar esto porque pues se ve divertido Y creo que cada vez que avanzas más pues va a ser mucho más rápido A ver hasta dónde llegamos Muy bien Ok vamos bien Bono de victoria Uh creo que también me dan bono de jugar esto Sería algo bueno No no puede ser Me hice de un lado muy rápido A ver vamos a salirnos Vamos ahora a otro lado Soltar parte Ah ok se suelta eso Uh Esta parte de Tower of Mystery me encanta Porque tiene varias cosas para que no te aburras Mientras has ganado Así que es algo Algo hermoso de Tower of Mystery Bueno chicos vamos a una siguiente torre a ver cómo nos va en esta torre Espero no caerme tan pronto tampoco porque no sé cuánto esté durando el video hasta el momento Creo que debe ir unos 5 minutos por ahí Entonces creo que es poco No estoy segura Bueno en fin vamos a seguir aquí A ver hasta dónde llegamos jugando este hermoso juego pre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!